Ven a mi fiesta Soplar las velas Vamos a comer pastel Ven a mi fiesta Será tan divertido Ven a mi fiesta Que todos mis amigos Están invitados a comer helados A cantar y a bailar ¡Ya la fiesta va el pepa! Ven a mi fiesta Ven a mi fiesta Están invitados A comer helados A cantar y a bailar ¡Ya la fiesta va el pepa! Hoy será un día especial Vamos a celebrar El día de Emiliano Ven, te vas a divertir Nos vamos a reír Será la super fiesta del año Vamos a soplar las velas Vamos a comer pastel Ven a mi fiesta Será tan divertido Ven a mi fiesta Que todos mis amigos Están invitados A comer helados A cantar y a bailar ¡Ya la fiesta va el pepa! Ven a mi fiesta Ven a mi fiesta Están invitados A comer helados A comer helados A cantar y a bailar ¡Ya la fiesta va el pepa! Ven a mi fiesta ¡Ayúdame! 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 Gracias.